Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy mostrando las cosas que adquirí en la tienda Pesca Total. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde pueden ver ese vídeo. Fue el del sábado de la semana pasada. La idea es mostrarles algunas de las cosas que compré en esa visita. No necesariamente cuando voy a visitar esas tiendas y hacer los vídeos para ustedes compro cosas. Sin embargo, encontrar algunas cosas que son interesantes. Primero aclarar que el gorro que ven acá dice www.pescatotal.cl tiene una truchita y me lo regaló Hugo que atiende y administra ahí la tienda. No es el dueño pero sí trabaja ahí. Es una persona que sabe mucho de pesca. Lleva por lo menos 30 años en el rubro. Partió en Pro Shop, la tienda del Español ahí en la Pumaquia. Y bueno, para mostrar un poco las cosas que compré. Compré unos anzuelos. Una caja que me llamó la atención que la vendieron acá en Chile. Es una caja Taki. Ya vamos a entrar en detalle. Compré unas plumas de Faisan. Como han visto en otros vídeos y los que son nuevos en el canal, si no lo saben, la Peasant Tail, que es una mosca atractora para la fase acuática de los insectos, en este caso llamados ninfa. Se usa mucho. Hay una mosca bastante versátil y que la ato mucho. Por eso tuve que comprar colas de Faisan. Y además compré algunas patitas de goma para atar o darle vida a las moscas. Encontré estas que son ultra finas o bien delgaditas. Y unas que son un poco más gruesas y ya vienen marcadas. Lo que compré es un cable que da un alambre, perdón, que da peso para lastrar nuestras moscas. Y eso es más o menos lo que les quería mostrar. Lo que se ve aquí todo es estándar. Anzuelos en distintas numeraciones que se me estaban acabando. Algunos materiales de atado. Y lo que les quería mostrar más en detalle era esta caja Taki. Aquí ha ganado varios premios en la IFTD, que es un show que se hace una vez al año en donde dan todas las marcas que hacen cosas para la pesca con mosca. Y se hace al mismo tiempo junto con el ICAST, en donde hacen productos para la pesca tradicional. Mostrar aquí que este producto me costó casi 15 mil pesos. Desde el punto de vista de valor, es más o menos aproximado a lo que costaría comprarse en Estados Unidos más IVA. O sea, se ahorrarían el envío si es que lo están comprando afuera desde Amazon o Ebay. Por lo tanto, encontré que era un buen precio, por eso lo compré en la tienda y no en tiendas online. Voy a abrirla. Ya saben el precio. Se llama The Day Pack porque se supone que almacena las moscas necesarias para el día. Y dependiendo del tipo de pesca que hagamos, efectivamente así es. Lo compré para almacenar ninfas. Así viene almacenada. La otra cosa simpática que tiene esto es que el inserto es de silicona. Le vamos a sacar la protección. Hay algo que tienen que saber. Esta tapa se raya con facilidad. Es lo que yo he visto en otros videos. Aquí abajo dice Taki. Aquí arriba dice Taki. En ambas esquinas. Tiene un lugar donde lo pueden montar cosas si es que se les cae el agua, la tienen amarrada o no la pierdan. Y lo otro simpático es que el sistema de cerrado que tiene es magnético. Los magnetos están en las esquinas. En ambas esquinas. La otra ventaja es que uno puede mirar y ver las moscas que tiene. Ya saben donde la pueden comprar en pesca total. Voy a mostrarles la caja que normalmente ando trayendo cuando salgo a pescar aquí en Calama. Son moscas muy grandes. Y lo que pensaba hacer era tener una selección de moscas secas en esta caja. Y una selección de ninfas en esa. Y lo otro que quería mostrarles es que hay algunas cajas chinas que ya están incorporando dentro de sus insertos silicona. Estos silicona no se notan en la cámara. Pero al tacto se notan. Versus esto que es goma eva. Y el color obviamente cambia en comparación con este pero es la misma textura. Ahora estas cajas chinas todavía no las he probado muchas temporadas. No sabría indicarles si son tan buenas o no. Obviamente son más baratas. Lo que no sé y lo que puede pasar en este tipo de cajas chinas. Es que la silicona se empiece a despegar. Y se empiece a deformar. Usualmente la deformación se produce porque se despega y quedan como unos globitos por debajo. Es fácil de reparar supongo yo. Todavía no lo sé. Si me pasa obviamente voy a hacer un video. En esta caja para terminar el dato de la Taki Daypack con insertos de silicona. Es que cabe aproximadamente 180 midges. Las midges son moscas bastante chicas. Por lo tanto entre 90 y 100 moscas ninfas normales deben caber bastante bien. Lo que no hay todavía en Taki es una caja que almacene moscas secas de mejor manera. La desventaja de un fondo plano versus un fondo como este es que los pelos de las moscas no se aplastan. Y en este caso si quedan aplastados porque es muy plano. Bueno eso era lo que les quería mostrar. Voy a dejar un link en la descripción del video a Pesca Total donde pueden encontrar esa caja y los materiales que ya les mostré. Tienen más cosas. En el sitio web pueden llamar para preguntar si tienen algún material que les falte o que les sobre. Es una tienda más, una alternativa más que les puede ser útil en el momento de hacer alguna compra o adquirir su próximo equipo. Así que para finalizar, dar muchas gracias a Hugo y a Pesca Total por el gorro que me regalaron. Eso es lo que les quería mostrar. Ya van a venir más videos de otras tiendas y si compro algo en esas tiendas también voy a hacer un video aparte. Si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!